Miley Cyrus lo volvió a hacer, y cuando decimos volvió a hacer, queremos decir, con una cámara fotográfica. La polémica ex estrella Disney posó para la lente del controversial Terry Richardson y lo hizo para una sesión de fotos con mucho So What. Pero ¿qué exactamente hace de esta sesión una tan provocativa? Les revelamos el interior del álbum hoy en ¿Quién hizo qué? Con la grabación del videoclip We Can't Stop, Miley Cyrus le demostró al mundo lo muy atrás que dejó las pelucas de Hannah Montana. Y ahora la ex estrella infantil toma un paso más lejos de Disney y uno más cerca del rebelde sin causa y lo hace con su más reciente sesión de modelaje para el fotógrafo Terry Richardson. Solo vean. Muy Mickey Mouse, tápate los ojos. Con un top blanco, jeans a la cintura, la boca roja, los lentes prestados del fotógrafo y más de una posición sugestiva, Miley le vuelve a demostrar al mundo que ya no es la dulce niña sureña que todos concebíamos. Hablando de... ¿qué pensará Billy Ray? Claro que esta no sería la primera vez que la mamá de cuatro perros rompe con su imagen establecida. En marzo de este año, la estrella lanzó este video viral disfrazada de unicornio. WTF Y hace apenas unos días anunció que el título de su nuevo álbum será Bangers, uno con mucho doble sentido. Ya saben lo que dicen. Dime con quién te fotografías y te diré quién ya no eres. ¿Angusty Jones deja Two and a Half Men por asistir a la universidad? Tan Emma Watson como suena. El actor infantil de ahora 19 años ha anunciado su salida de la serie y lo ha hecho en medio de rumores que lo colocaban saliendo del show luego de que se tuviera que disculpar tras llamarle basura a la comedia que le dio la fama. Muy... ¿Alguien? Mordió la mano que por nueve años le dio de comer. Pero ahora es su coestrella Ashton Kutcher, quien sale en su defensa y asegura que el retiro de Angus tiene únicamente razones académicas de ser. El año pasado me dijo, realmente quiero ir a la universidad y ser un niño normal. Y yo le dije, por favor Angus, quédate otro año y después te vas a la universidad. Así que regresó el año pasado y éste decidió que sí se quiere ir a la universidad. So long, farewell. A todo esto. De acuerdo a reportes de las estrellas infantiles en Hollywood, Angusty ganaba 6 millones de dólares al año en Two and a Half. Nada mal como fondo de ahorro para el retiro. Pam K. Jensen se lleva el premio a tener el stalker más perturbante de todo Hollywood y lo hace luego de que su acosador le dejara un libro infantil en el buró de su propia casa. Creepy. La estrella, a quien recientemente vimos aparecer en la última saga de Wolverine, levantó un acta ante la policía luego de encontrar el cuento infantil de los 50 de Lonely Doll en su casa en Nueva York. Un libro que no le pertenecía. La policía está investigando el suceso y tratándolo como un robo para intentar descubrir quién fue la persona que le dejó el mensaje a Jean Grey. Pero lo cierto es que el mensaje es claro. El libro, una historia sobre dos juguetes que se encuentran en su soledad, lleva la frase, Nunca, nunca nos dejaremos. Hablando de, sin necesidad, el era entre líneas. Y con este maestro de las indirectas nos despedimos. Esto fue ¿Quién hizo qué? Nos damos click la próxima semana. ¡Gracias!